Y no regresas Solo pido una oportunidad Y decides que te vas Y no regresas Contigo continuar Entre tanta tristeza Hoy sin ti No sé vivir Hoy sin ti Yo soy feliz Y decides que te vas Y no regresas Contigo continuar Así Hoy sin ti Yo sé vivir Hoy sin ti Yo soy feliz Sin ti No regresas No regresas No regresas No regresas Yo no Estoy arrepentido Estoy arrepentido Vuelve a mi Vuelve a mi Vuelve a mi Y decides que te vas Y no regresas Como debo continuar Como debo continuar Entre tanta tristeza Hoy sin ti No sé vivir No sé vivir No sé vivir Hoy sin ti No sé vivir Hoy sin ti Hoy decides que te vas Hoy sin ti No regresas 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 Ya tú no estás Es difícil y te hay que aceptar que ya no estás conmigo Y aunque no quiera Y aunque no quiera Hoy me toca decirte adiós Yeah J-U-N-O You know They make a mommy Fade El que pone la presión Hoy decide que te vas Hoy la vida me dio una triste lección No supe lo que tuve hasta que lo perdí Shine Saca Neutrón Y tú no Esto es New Record Porque nosotros sí que sabemos cómo se domina el corazón Ok De parte de Fate El que pone la presión Y tú no They make a mommy Perdóname No